Se tiene que reconvertir el centro histórico para que no se continúen abandonando y destruyendo sus inmuebles, señaló el alcalde de Morelia Raúl Moronorozco durante la firma de convenio de colaboración con la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. En ese sentido, señaló que se busca rescatar el centro histórico para preservar la cultura, la tradición y sobre todo la arquitectura, por lo cual se está buscando reconvertir el centro, ya que si bien hay vida nocturna, incluso además, también se están deshabitando de a poco los inmuebles del centro histórico. Así mismo indicó Raúl Moron que no se va a permitir que el ambulantaje llegue al centro histórico, lo cual siempre ha sido un problema y se está buscando brindarles una alternativa y en próximos días se dará a conocer una propuesta respecto a este tema. Por su parte, Dunia Lodlow, Leyola, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, señaló que es poco sostenible el alejar poblaciones de los centros históricos como se planteaba en el siglo XX, ya que los poderes, infraestructura y demás se encuentran en el centro, por lo que deben ser recuperados los centros históricos para avanzar en conjunto en la solución de problemas y generar mejores prácticas. Jessica Aguirre, respuesta.